¿Qué es la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados? Con bancos entre 300 y 500 millones de pesos del préstamo, pero de los cuales únicamente se han ejercido una mínima parte. Justamente son de los temas que tengo que platicar con el secretario porque no hay certeza todavía de esto, el auditor no nos ha reportado, sin embargo es lo que se ha bajado, si eso es lo que se ha bajado yo estimo, yo considero que ya no van a bajar los 1500 porque ya estamos a poco tiempo. Anticipó que de confirmarse que solo se habría ejercido hasta ahora una mínima parte del préstamo autorizado, la Comisión de Hacienda podría solicitarle al Ejecutivo ajustar el endeudamiento ya que además no daría tiempo de ejercer el resto del recurso. Entonces esta semana estaremos verificando las cifras y estaremos, si es esa cantidad, sugiriendo que se ajuste tal vez a una cantidad menor de la que se autorizó originalmente. El diputado Salazar Solorio precisó que hasta ahora, a casi un año de que el Pleno Legislativo autorizó el endeudamiento, el Congreso local no ha sido notificado del por qué finalmente el Poder Ejecutivo solo ha ejercido una parte del endeudamiento, más aún porque la solicitud para contraer el empréstito se presentó con extrema urgencia en su momento. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.